qué onda racita cómo están espero que muy bien el día de hoy les traigo el capítulo final de la historia de Goku nos vamos a concentrar en el torneo de poder y pues bueno no haremos superámbulo vamos a comenzar que pues ya comienza la historia del torneo del super torneo este luego de esto Goku lleva a seno de la época del tron del futuro tiene y los está acompañando con su propio seno y lo presenta con como su amigo especial sin embargo los senos aún quieren divertirse así que Goku les propone un torneo entre los mejores guerreros del multiverso se decide que el torneo del ganador del torneo de la fuerza podrá pedir un deseo a las super esferas y que los universos de los otros equipos serán aniquilados se celebran las primeras las preliminares del torneo y de estos encuentros de exhibición Goku conoce el formidable topo del universo 11 tras presenciar la tenaz batalla con los combatientes de exhibición los seno tienen grandes expectativas para el torneo de la fuerza Goku y los demás regresan a la tierra y a medida que el torneo de la fuerza se acerca empiezan a buscar a otros competidores para que los acompañe muy bien hay que ganar el torneo muy bien entonces rondamos los 10 guerreros más fuerte que conozcamos y asegurémonos de vencer a los universos claro ya nos vamos es la elección Majin Buu pues Majin Buu no participa Tenshinhan si participa Androide también pues me voy a ir por Androide porque pues es el que el que gana el torneo obviamente voy a reclutar al ganador Goku le pregunte 18 al paradero de 17 después le pregunte Dende el guardián de la tierra y le dice que 17 está en una isla grande al sur resulta que 17 está trabajando como guardabosques y protege a los animales de la isla cazador cuando Goku localiza 17 ve que está luchando contra los cazadores tras unirsele ayuda a 17 a alejar a los cazadores ilegales luego para poder ver la fuerza actual de 17 Goku lo desafía a una pelea sé que es extraño aparecer así como de la nada pero tengo que ver que esta fuerte eres estoy buscando aliados poderosos empezamos fuerte empezamos fuerte empezamos fuerte 17 por eso yo también te voy a dar fuerte empezamos fuerte 17 con madre que mi botón de para cubrirme no funciona y viene el uppercut y se pone a la espalda hasta se puede defender no sé que no se puede defender esto ha 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 vuelve a va ha 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No le puedo dar nada! ¡Aaah! Bueno, aquí ya nadie a Roma. ¡Aaah! 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 ¿Qué sabes, combo? ¡Muy, a un buen momento me había habido! No lo haces, no lo haces. Es verdad, yo también me he vuelto más fuerte. Si te haces el antiguo yo, podrías tener la oportunidad. Papeado. Papeado el 17. No, no lo destro... no le queda nada. Papeado el 17. ¿Estas tres hijos? No me dijiste que tenías tres hijos. Uno es nuestro, dos son adoptados. ¿Qué quieres, Goku? Sé que no viniste a esta isla solo para charlar. Te sorprendiste. Hay algo llamado el Torneo de la Fuerza. ¿Me pides que deje a lado mis responsabilidades para luchar en este torneo? Sí. ¿Qué? ¿Por qué? El destino de todo depende de este torneo. ¿Tenemos las de esto? Gohan me hizo prometer que no le contaría a nadie, a ningún recluta. Pero esto es lo que pasa. Si perdemos el torneo, nuestro universo será destruido. Si estamos perdidos, que así sea. La destrucción de todos y no solo los débiles. Puedo aceptar ese destino. Está bien, cuenta conmigo. Me uniré a tu equipo para el torneo. No me gusta de verle nada a nadie. Grandioso. Después de dar muchas vueltas, Goku al fin reúne a diez luchadores fuertes. Sin embargo, uno de ellos se quedó dormido. Hablo de Tibu. Mr. Satán le dice a Goku que es poco probable que Buu despierte pronto. Por lo que Goku debe buscar un nuevo guerrero. ¡Freezer! Fue un momento, ya sabe. Freezer. Deberíamos decirle que sea nuestro último Lucho combatiente. Goku debe convencer a sus amigos de su vida tan controversial. Freezer pone la condición de que si ganan y salvan al universo, usarán las esferas del dragón para revivirlo. Goku acepta. Así, los diez guerreros del universo siete, aguardan por el comienzo del torneo de la fuerza. Hit. El asesino que participó en el torneo de los destructores, lucha por el universo seis junto con Frost y uno Saiyajin. El universo once reclutó al formidable Toppo. ¡Ay, le quite! Y así, los poderosos guerreros de otros universos se reúnen en el mismo lugar. Por fin, la arena está lista. Y los equipos de todos los universos están aquí. Ahora escucharemos las palabras de la bienvenida del océano. Gracias a todos, esto será muy divertido. Estaba esperando con antes este día. Pele bien y de nuevo un espectáculo. Poesía de la boca de los Grand Seno. Gracias, su majestad. Para quienes olvidaron leer las reglas, explicaré los espectáculos básicos. La batalla durará 100 tacks. Son cuarenta años. Se permiten técnicas especiales. Armas, ataques, manobras letales, están prohibidos. Deben sacar a su oponente de la arena para ganar. En relación a las heridas, el uso de imprimientos de los tornadores está completamente prohibido. Y así concluye el repaso de las reglas. Que comience el torneo de la fuerza. Muy bien, eres Goku, quería hablar contigo. ¿Vamos luego con Kaoli Fan? Es como el de una persona que no se ha visto. Si nos enseñas te lo agradeceré. Ah, tu mecha. ¿Qué pasa ahora? ¿T world a la fuerza en la fuerza? Si te engancha. ¿Todo el partido no se ha visto? ¿Todo el partido de las reglas? ¿Todo el partido no se ha visto? Mecha que atsabe. ¿Puede ser que no se han detonado. A и... ¿Puede ser. ¿No se han lanzado? No puedes volar, ¿verdad? Me imagino que... Apenas voy a decir ¿Por qué me estoy bajando solo? ¿Por qué no puedes volar? ¡Ay, sí, me siguió! Va a tener que cubrir ¡Epa! 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 ¡Tienes malos! ¡geoisboys! ¡Those, tú! ¡Me días! ¡No! Pregáguese la pena ¡Atención! ¡Me cansaba! ¡Ata ganó! ¡Esto es tu culpa ay se va a transformar en y estaba jugando con esta caulifa qué bueno pensé que le iba a relevar y yo sin vida dije no si la releva aquí yo ya me la petateo me arrebataste a la única persona que me importaba te vas a repetir esto es tu culpa es increíble por si se potenciaste calé Vaya, increíble Mira la transformación que adoptó, es grotesca ¿Esa es su idea del Super Saiyajin? 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 ¡Dios mío, está loca! ¡Gracias! ¿Aquí está? ¡No hice nada! ¡No hice nada! ¡Fuck! Esto me dio. Ya aquí no te escapas. Ok. Ahora sí, te lo juro que no te escapas. ¡Kaiohken por 20! ¡No! ¡Kaiohken! 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 ¿Cuál son Goku? ¡Son Goku! ¡Kaiohken! ¡No me echa! ¡No me echa! ¡No! Puros Senkais aquí, eh. ¡Senkais! ¡Pasa! No creo que hicimos el aviento, eh. La tengo enfrente, no quiero fallar. ¡Y fallé! Es que eso que acabas de hacer... Es ilegal. ¡Vaya! ¡Out! ¡Out! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Mecess por eso! ihren usa su poder, para apoderarse de la descontrolada Kei y otra vez escapa de Goku, Goku y los demás se reúnen Con los santos de 17 y 18 Unámonos y cantemos Entonemos la canción del amor y la victoria ¡No! ¡Ribrian! ¡Ribrian! Un golpe del amor Sueños y magia, Rosy El trío logra transformarse en algo nuevo Pese a los esfuerzos de 17 por interrumpirla Con su entrada la pelea se volvió mucho más violenta El poder del amor El trío logra El trío logra La trío logra El trío logra El trío logra No, aquí no puedes enamorar Con amor a Goku, por favor Goku no sabe Que es el amor Out Creo que vamos a ganar así Out, tal vez sí Venga Alcance antes de que se transformara completa Epa Out Out No ¿Qué es eso? Ahora sí, Kamehameha directito Ah, que marropa Esto no lo fallo No Para rematarla Venga Estoy yéndola fácil No quiero andarme complicando ahorita Goku y 17 se enfrentan a ambas chicas Cuando Jimizu, un Yaldra del universo 2 Aparece para asegurar su escape con la teletransportación Goku se separa de 17 para buscar a su siguiente oponente Lo que lo lleva con un oponente que lo derrotó en el torneo de los destructores Hit, el maestro del salto temporal Este se encuentra en una feroz batalla contra Dipsaw Guerrero del universo 11 Fuera de mi camino Son Goku ¿Qué estás haciendo, Goku? No necesito tu ayuda Qué bueno porque no viene para eso Desde nada, Rincónado Quise ayudar ¿Qué es eso, Goku? El de las orejas es mío Pues eres libre de intentar detenerlo Eres muy veloz No puedo usar la teletransportación ¿Cómo supo lo que iba a hacer? Opa O sea que está menos O sea que está menos Voy aalar un mismo tiempo Bueno para que estás mi mente Música Ya, pero ahora Ya lo subí no deja de aumentar como fallo guau guau no se que hice pero bueno Paz. ¡Paz! 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 ¡Buenas! ¡Mi modo Dios! ¡Pechólogo nuevo! ¡Mutenroshi! ¡Mutenroshi! ¿De quién es ese poder? Un monstruo por fin se unirá a la pelea. Jiren del universo once, entra a la acción. ¡Haz lo que quieras necesario! ¡Pelea para conseguir las esferas! ¡Por fin decidiste enfrentarme después de todo este tiempo! ¡ GPS Jiren狼chanos Alertes ! No, como que te va a dejar que te cargues No, como que te va a dejar que te va a dejar que te va a dejar Baby, voy a dejar que te��as ¡Venga! Esto es lo que sucede cuando se une en el séptimo universo, nuestra Genkidama, de verdad, la está repeliendo. Papá no ha terminado, puedo aumentar su poder y contraatacar. ¡No, no, 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 no... ¡Quién, con Dios! ¡No, con Dios, con Dios! ¡No, con Dios, con Dios, con Dios! ¡No, con Dios, con Dios, con Dios! ¡Viva un ahí! ¡La Sonura de ir por los que nos ayudamos, su propio de los que nos ayudamos! ¡Nada de la勝re, Jiren! Se acabó, la victoria es nuestra Goku quedó atrapado en la explosión de la gentilidad Aquí voy No se, por favor, el juego ¿Qué demonios está pasando, Kakaroto? Excelente, fallé. Ouch. Ouch. Increíble, como falló todo. Verga, que se dice, Kamehameha. ¿Qué demonios está pasando? ¡Venga! ¡Venga! Kamehameha, que hermoso Kamehameha. No mames. Kamehameha, que hermoso Kamehameha. Kamehameha, que hermoso Kamehameha. Kamehameha, que hermoso Kamehameha. Kamehameha, que hermoso Kamehameha. 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 ¿Qué demonios está pasando? Kamehameha, que hermoso Kamehameha. Kamehameha, que hermoso Kamehameha. 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 a quema ropa que vamos a divertirnos juntas arremete yo te seguiré para que se paró justo a tiempo para que el día de mi ataque ¿Dónde quedó? Ah, ya la vi. Dijimos que juntos somos las más fuertes del cosmos. ¡Ay! Saca esas cosas. Derrotas las dos al mismo tiempo. Tiene que ser una broma. Soy Kael más Caulifa. Kefla. No esperaba que se hagan los Potala para fusionarte. Ya era hora. Esperaba esto. Tendré que esforzarme más. ¡Upa! ¡Upa! Dios mío, cuatro golpes Me bajó toda una barrita de vida Que se les super cuidado Se les quiere vencer ¡Venga, Kamehameha! La tengo enfrente Ay, yo pensé que le iba a esquivar ¡Vaya sin energía! Tal vez me convierte en el hilo ¡Au, no! ¡Deja de pegarme! ¡Me vas a matar! ¡Vaya! ¡Enfrente! ¡No! ¡No! ¡Yo no tengo vida! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me retrocede! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡No! ¡Nooo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No me queda de otra! ¡Cayoken! ¡No! ¡No! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡No la gané! ¡Fuck! ¡Oh, no! ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Qué intenso! ¡Goku! ¡Esto aún no termina! ¡Wow! ¡Wow! Me sudó. Sí, me sudó. Esa transformación, ese brillo. Esta vez me aseguraré de absorberlo. Nada podrá conmigo. Yo también me esforzaré mucho más. Con la amenaza de Goku haciéndole a pensar que tiene que ganar o eliminar el torneo, se encuentra un poder más extremo. No hay mayor arma de conquista que la necesidad de conquistar. No se ve bien. Si uno de esos rayos toca a Goku, podría morir. Piensa quemar toda su energía para sacarlo de la plataforma. Nada mal, no puedes esquivar en el aire. Qué hermosa animación. ¡No! 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 Los universos 2 y 6 fueron eliminados. Los universos que pierdan a todos los competidores serán destruidos. Los guerreros del universo 3 y 4 se fusionan. Y se transforman en Anilasa para atacar. ¿Qué es lo que es lo que pasa? ¿Qué fue lo que pasa? No, solo fue un gran interrumpimiento. ¡Aniilasa! No manches. Técnica final. ¡Dios mío! Empezamos fuerte. ¡No puedo saltar! ¡No! ¡Auch! ¡Larada! 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 ¡ methodú? ¡Pero no se puede hacer nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué tal de no te acercar! ¡No, no, no! ¿Es mi? 18-3, DATSRACU DINANA UCSUA NOCORRI ANTO 5 NIN DESU 18-3, DATSRACU NO ME PUEDO ACERCAR A EL ASI QUE DE LEJOS CON LOS GRANDOTE NO PUEDO ACERCARME Ok, los tenía todos en mi equipo aparentemente Ya se fue el 9, el 2, el 6, el 3 y el 4 Los guerreros del universo 7 se unen y con su poder combinado sacan a Nilasa de la arena Solo quedan 8 minutos en el torneo de la fuerza Y restan 2 equipos, universo 7 y universo 11 Toppo del universo 11 usa su poder de destrucción para acorralar a Vegeta Pero este despierta un nuevo poder Solo un cobarde perdedor no hay que hacerle así Toppo es derrotado y Jiren queda como el único combatiente Jiren dice que la derrota de Toppo es una desgracia Aunque no sorprendente Lo que mina la confianza de sus compañeros Luego se vuelve hacia Goku y sus aliados Es sorprendente que pudieras alcanzar tanto poder sin sacrificar sus ideales Te esforzaste para derrotar a Toppo Hay algo que me gustaría demostrarte Jiren y Goku se enfrentan en una batalla una vez más Jiren está que arde Literalmente Energianos de este mundo ¿Quién es este sujeto? Una especie de monstruo Jamás imaginé que tuviera tanto poder El poder de Jiren es increíble ¿Cómo se supone que Goku y los demás compitan? ¿Qué pasa? Empl mote ¿Hm? 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 ¿Name? ¿Hm? 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 ¡Opa! ¿Qué? ¿Lo esquivó? Impresionante. Se acabó el tiempo. Estos ataques no hicieron ningún rasguño. Ahora todo el peso de la debilidad cae sobre ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso perdió la cabeza? Al menos deja de estorbar. Voy a renunciar a mis sueños del crucero, me lo deben. Te conseguí tiempo. Oh, sacrificarme por ayudar a otros. Mírenme, soy todo un humano. No, no, no. 17 se sacrifica para salvar a Goku y Vegeta Sin embargo, Goku está inmóvil y Vegeta queda solo frente a Jiren Pese a estar decidido, Vegeta no logra transformarse Lo que lo deja en un estado en el que no puede enfrentar a Jiren Aunque no lo haga yo, aunque no sea yo quien acepte el último golpe Mientras el universo gane es lo importante Vegeta pierde la batalla pero le confía su ki a Goku justo antes de ser sacado de la arena Tras aceptar el ki de Vegeta, Goku vuelve a enfrentar a Jiren ¡Kamehameha! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Necesito que me lances, de acuerdo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!